Los negocios estadounidenses que operan en China gozan de una posición privilegiada gracias a la gran demanda del mercado y las políticas de apertura del país asiático. Más detalles a continuación. Si tomamos como ejemplo el sector manufacturero, el fabricante estadounidense de cables Ancenol llegó a China en 1984 y rápidamente se expandió gracias a la adquisición de firmas locales y los beneficios que obtuvo de las patentes protegidas por la ley local. La compañía ha incrementado sus ingresos en China hasta un 16% cada año durante la última década, casi el doble de rápido que el crecimiento de sus ingresos a nivel global. En esta línea, la empresa también alcanzó hace tres años el 80% de la cuota de mercado para conectores de alta velocidad en China. Casos similares se han dado también en el sector automovilístico. Las empresas conjuntas de Ford y General Motors pagan un 10% menos de los impuestos sobre la renta del 15% cuando construyen fábricas o sedes en China. Yanling Motors, firma en la que invierte Ford, recibió más de 600 millones de yuanes de los subsidios gubernamentales en 2017, lo que representa el 84% de los beneficios anuales de la compañía. Las firmas estadounidenses de maquinaria agrícola también recibieron aproximadamente 650 y 750 millones de yuanes en subsidios en 2016 y 2017 respectivamente. CGTN en Español